... Yo he venido a hacer la ratificación sobre la denuncia de la bolsa de cemento que se encontraron en el taller municipal. Y eso el día de mañana tenemos una ITP, una inspección técnico policial, a las 11.30 de la mañana. ¿Y dónde va a ser la inspección, doctor? Allí en el taller municipal, ¿no? Bueno, hemos tenido información de que se han sustraído y, bueno, la procuraduría el día de hoy estamos pensando ampliar la denuncia por haberse sustraído bienes que estarían perjudicando toda la investigación. Vamos a tratar de tipificar qué delito se ha cometido, ¿no? ¿Cuántas bolsas son? Bueno, según un documento interno de la municipalidad son 1.066 bolsas. Eso es lo que hemos logrado investigar. Las que denunciamos fueron por aproximadamente 869 bolsas, cerca de 900 bolsas de cemento. ¿En qué depende de investigaciones está el procurador? Están todavía realizadas las investigaciones, están tomando las declaraciones del caso. El día de hoy hemos venido a ratificarnos en nuestra denuncia. Mañana estaremos en la siguiente dirigencia y, posteriormente, vendrá a declarar la alcaldesa. ¿Y a quién más se hace? Todos ellos, el jefe del taller municipal, una serie de funcionarios que hemos denunciado. ¿Cementos ya? Hay varios funcionarios. ¿Para qué delito se configura y por lo que usted se ha podido ver de manera preliminar? Bueno, eso ya corresponde al Ministerio Público y creo que en su oportunidad ya tipificarás el delito y se producirá. No puedo adelantar opinión todavía. ¿Y hay otra diligencia que se está cumpliendo? Bueno, en este momento está declarando la alcaldesa en el tema de lavado de activos, el procurador que ha venido en representación de la Procuraduría Nacional de Lavado de Activos y, bueno, están ahí. Se está investigando. Las procuradurías, lo que le puedo decir es que las procuradurías de defensa de los intereses del Estado están operando, tanto las procuradurías de corrupción como las demás procuradurías. Además, oficiamos su mano de acuerdo a la gerente del orden de control de la ciudad, que se trata de la venta por la seguridad de los intereses del Estado están operando.